Hola, mi nombre es Bruno de Casanova y desde que tengo 14 años vivo y persigo la pasión por el mundo de la animación 3D y los efectos especiales. Sería lo que llamamos en nuestra profesión un CGI Artist. Creo firmemente que tener la habilidad de saber adaptarse en las diferentes etapas del pipeline de la producción de un anuncio, cortometraje o película son grandes ventajas que te potenciarán como profesional y te esmargarán sobre el resto. El rigging para mí es una de las especialidades más técnicas y complejas dentro del sector y es justamente por este motivo que veo necesario, ya seas un animador, modelador o especialista en crowds, tener una sólida base de esta temática. Estas clases online han sido desarrolladas con dos objetivos. El primero es para poder dar refuerzo a todos aquellos compañeros de escuela con dificultades en esta rama que me habían pedido clases presenciales y yo no disponía de ese tiempo. El segundo es para que cualquier artista pueda desarrollarse y ponerse en la entrada del camino de convertirse en un gran rigger. Durante las clases crearemos un rig de un personaje de cuerpo entero, sin faciales, con calidad de producción comercial, ideal tanto para animaciones como para crowds. Lo haremos en un lenguaje coloquial donde iremos introduciendo conceptos progresivamente. Y lo más importante, explicando el porqué de cada paso que damos. Estoy deseando empezar a acompañarte en este proceso y solo decir que te espero ver ya en la primera clase. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!